Entonces, estamos viviendo un momento estelar en nuestra historia, porque es un momento de definiciones. Entonces, si van a buscar ayuda al extranjero, pues así ha sido siempre. Y en eso sí se equivocó el gran filósofo, que sostuvo que la historia no se repetía, sólo en su versión caricaturesca. No, la historia sí se repite. ¿Cuántas veces han ido al extranjero a pedir ayuda en contra de las decisiones que se toman en México? No es la primera vez, ni será la última, pero lo importante es tenerle confianza a nuestro pueblo. Lo que hablábamos, ya cambió la mentalidad del pueblo, ya es otra realidad completamente distinta. Entonces, ni mencionar denuncia contra nadie, no hay que testerearlos, no hay que tocarlos ni con el pétalo de una rosa, porque si no, imagínense, ahí está. No se atreve a decir dictador, pero dice sistema o régimen o gobierno personalista. En su momento, cuando nos robaron la presidencia, la primera vez, él fue el que acuñó la frase de que yo era un mesías tropical. Entonces, llevamos tiempo en esto. Pero también no enojarse, no perder el sentido del humor. Gracias, presidente. Muchas gracias.